Y el último, guau, bueno, bueno, bueno Quien quiera ver de vosotros el contenido entero del calendario de adviento de Dragon Ball Que se quede en el vídeo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y antes de todo, feliz navidad a todo el mundo que esté viendo esto antes del 25 de diciembre de 2020 Ya que esto lo voy a subir hoy, 23 Y estamos ya en vísperas de navidad, estamos a dos días de navidad Y a... a no sé cuántos, del 31 que es Nochevieja Y ya luego, año nuevo Y tenemos hoy un unboxing especial Un poco raro por... por cómo ha pasado Pero un unboxing especial que seguro que os va a gustar a todos Sobre todo a los fans del anime y de Dragon Ball Y de Funko obviamente, porque es un unboxing de Funko Y vamos a darle, antes voy a enseñar una cosilla Y luego ya abrimos esto que es el calendario de adviento de Dragon Ball Z Y mientras le dais like y os suscribís, los que no lo estéis ya Voy a enseñar nada, una cosilla que son los comics que me he comprado de este mes Que no enseñé en Instagram Bueno, pues tenemos el tomo de Estrella La nueva villana antihéroe va a ser aquí, creo Que ya se originó en Capitana Marvel Que era Ripley y Ryan Un tomito de 5 grapas estadounidenses Luego Veneno, la parte 2D al otro lado Me está gustando mucho la serie de Veneno Es increíble La miniserie de Grito me parece horrenda Pero que se le va a hacer, viene junto Y no se puede separar Y luego tenemos el Thor 5 de Donny Cates Aquí ya el penúltimo del Invierno Negro En el siguiente ya desenlaza la historia Y aquí pasa una cosa que dices ¿Cómo? ¿Qué es esto? Bueno, bueno, bueno Y bueno, dicho esto, vamos a pasar ya A este calendario de adviento Como estáis viendo ahí Pone, no sé qué pone Advanced Calendar Dragon Ball Z Vamos a ir abriéndolo Y os voy a decir qué pasó con esto Esto, la gracia de calendario de fundamentos de Funko Yo nunca me he comprado ninguno Aquí mucho cuidado porque ya está medio abierto Es que abras Son 24 o 25 No sé cuántos Y la cosa es que abras uno por día Desde el 1 de diciembre Y yo me lo voy a comprar en el game Por 50 euros o por 60 Que es lo que vale Pero lo vi en una página a 27 O sea, rebajado a la mitad Durante un día y digo Ya está, me lo pillo ¿Qué pasa? Que tardó un montonazo Me ha llegado hoy día 23 Ponía tiempo de llegar estimado Del 7 al 15 Entonces digo, del 7 al 15 Vale, si me llega el 7 Lo puedo abrir día por día Y si me llega el 15 Pues incluso también Pero ya es 23 Y creo que día por día Ya está un poco complicado Y mirad La caja me la voy a guardar La verdad Porque está muy chula Y aquí tenemos el calen ¡Wow! ¡Qué guapada! Mira, 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 mira ¡Wow! Funko Advent Calendar Pocket Pop 24 Colección de 24 figuras De calendario de Adviento Y aquí como estáis viendo De Dragon Ball Por aquí arriba Lo mismo Ahí se ve ¿Vale? Por el lado Tenemos a Raditz Que es una de las figuras Que viene Por el otro lado Tenemos a Kaito A Kaiosen Que ahí se ve también Y por detrás Pues otra vez lo mismo Pero así en grande La caja decorada Con colores de Navidad Así Rojos, verdes Y blancos Y vamos a abrirlo Voy a abrir todos hoy En este vídeo Porque La cosa es Abrirlo Eso es lo que he dicho antes Uno por día Pero como me ha llegado hoy Pues ya uno por día Como que no Pero entonces Como esto ya no es spoiler Porque ya había estado abierto Quien quiera ver de vosotros El contenido entero Del calendario de Adviento De Dragon Ball Que se quede en el vídeo Lo despego de esto Tengo mucha intriga Vi una foto Que subieron a Instagram Sin avisar de spoilers Y vi por ahí Una o dos figuras Que no me esperaba O sea que me da rabia Pero no todas Vi por ahí Bueno, no voy a decirlo Porque todavía no ha acabado El calendario de Adviento Y mirad que guapada No sé cómo se hable Creo que es con Velcro Porque también lo vi Es que en Instagram Tienen que avisar de spoilers Spoilers de esto Y ya no lo veo Y vamos a ver Aquí está un poco rayado Y esto se abre Ahí está Con un Velcro Vale, que hay aquí puesto ¡Oh! Mmm, huele nuevecito Mira que guay Esto hubiera estado muy chulo Ir abriéndolo día por día Mirad que chulo Que guay Míralo Está guapo, eh Mira, mira, mira Vale, pues vamos a abrir El primero A ver cómo se abre esto Ojo Atención Se mete el dedo En teoría Vale Y ahora No me lo quiero cargar A ver cómo hablo esto Sin cargármelo mucho Vale Así No sé si esto se puede despegar Ah, no, no No se puede despegar Porque detrás están las figuras Vale El de Marvel está más guay Porque tenía dos pliegues Que se abrían Y ponía figuritas Pero bueno Ojo Ojo el primero Que ya se está viendo Vale Tenemos el primero Tenemos el primero Nueva bolsita De roja Que se ve Claro, esto sería No mirarlo Pero ya estoy viendo El primero Y es bastante fácil De reducir quién es ¡Guau! Mira que guay Que cantidad de detalle Ojo Ahí estáis viendo Goku Lanzando un Kamehameha Hay un Funko Pop T Que viene con esto Y que Kamehameha Más pequeñito Por Dios Míralo Míralo Qué guay Está absuro Está muy chula Esta minifigurilla Se sujeta No se sujeta Increíble No se sujeta Habrá que ver Qué le hago Porque la cabeza No se le gira Y no se sujeta tampoco Pero bueno Siguiente Número 2 Tenemos el 1 Vamos a por el 2 Este es abierto más fácil Aunque ahora Tengo que sacarlo De aquí Vale Verde Unos rojos Otros verdes Y este Es que se ve tío Esto debía ser transparente Para que sea sorpresa A ver A ver A ver No sale Ahí está ¡Oh! Qué guay Songo anda Ahí estáis viendo Es el mismo Pop Que el que está Uy Desenfoque Que Este Justamente Lo tapo con esto Que este Ahí Pues es el mismo Pop Pero súper Pequeñito Y está Bastante Guay También Míralo Esto la gracia Es abrirlo Uno por día Pero claro Me ha llegado Tarde Y yo no puedo Hacer nada Pero bueno Aquí tenéis una review Completa De todo lo que lleva El calendario al viento Voy a intentar No ver Qué Quién es ¿Vale? A ver si yo puedo abrir Sin verlo ¿Vale? Lo estoy abriendo Ojo ¿Este quién es? Diría que Piccolo Ahí está Piccolo Pero porque es de los principales Ahí está Piccolo Lanzando el Mazencon Que no sé cómo se llama Y también muy pequeño Es que mirar Qué pequeñitos son Pero tienen detalles Lo malo es que no se sujetan Habrá que ver Cómo los sujeto Pero bueno Continuamos Número 4 Ya tenemos ¿Por qué me desenfocan? Tenemos ya estos abiertos Y vamos por el número 4 Este no lo he visto Pero diría que es Vegetta Por seguir Una lógica De personajes ¡Hola! ¡Ostras! Es Vegetta Pero no No como me esperaba Mira qué guapo El Grey Atape Vegetta Tú Vegetta versión mono Oye, oye, oye Tiene una cantidad De talla increíble Y es enano Míralo Está muy chulo ¡Hola, hola, hola! Qué guapada Este me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Este, el número 4 Número 5 Voy a quitarlo Despacitamente Ahí está Luego Es que vi como en Instagram Como que tenía su propio Envoltura Pero no me acuerdo Vale, este no lo he mirado Creo que es Kaito Lo he visto un poquillo Pero no para reconocerlo Diría que es Kaito ¿Ah, no? ¡Ojo, Master Roshi! Haciendo el símbolo De la paz Ahí está Son las mismas figuras Que los que ya hay grandes Pero están muy chulos también Ahí está No tiene ningún fallo De fábrica Para lo pequeño que son Vale, número 6 Kaito Lo estoy viendo Es que Las bolsas no son transparentes Y se ve Ahí el personaje ¿Sabes? Se ve Kaito Pero estoy viendo Que tienen unas Antenas súper grandes Y a veces Menudo antenas ¡Qué chulo! Este ya sí que está Un poco peor dibujado Pero mirad Ahí está Kaito El Kaioken De la galaxia del norte Y con la boca dibujada Está también Muy guay Y ya pasamos A la segunda semana Entre comillas Que sería El número 7 Ya tenemos todo lo de arriba La he hecho Pues vamos a ver Por el número 7 De la segunda fila El 7 Me la voy a jugar Y voy a decir Que es Goku Super Saiyan Así de gratis O Raditz Raditz puede ser No lo miro Ahí está A ver si lo puedo abrir Sin mirarlo Está complicado ¡Ay! ¡Ostras! ¡Ostras! Ha caído en la mesa Y es Babel ¡Qué guay! ¡Ojo! Míralo El mono de Kaito Con el mismo tamaño Que Kaito Es un poco raro Pero también está Graciosete Mira ahí Vamos a por el número 8 Vale Lo he abierto Voy a intentar No mirarlo tan bien ¿Qué ha pasado aquí? Ah no Vale Esta bolsa es diferente Además nadie sabe por qué Esta bolsa es diferente ¿Será porque viene Alguna más especial? A ver un momento Es que esta bolsa es diferente Tiene diferente textura Pero a ver Por favor Bueno pues ya está Me ha costado medio año Creo que es Krilin Ahí está Krilin Con la pose del primer pop Que salió El primer y penúltimo Y mirad que guay también La cantidad de detalle que tiene Sigo diciendo que es increíble Increíble Para lo pequeño que son Vamos con el siguiente Número 9 Ya tenemos ahí Una buena fila Número 9 También tiene una bolsa diferente Como que lo de arriba Ojo Este parece Parece que tenga una bolsa de pólvora Vale no lo estoy viendo ¿Quién es? Goku Goku no Quería decir Vegeta Quería decir O juro que quería decir Vegeta Pero lo ha dicho Goku Vegetta El pelo lo tiene Como súper bueno Al tacto No sé Como que da gustillo Tocarle el pelo Y ahí estáis viendo A Vegeta Con su traje De guerrero De guerrero de espacio De Saiyan Y muy chulo También este Vamos con el número 10 Y no lo he mirado Podría ser Goku versión mono Podría ser Goku versión mono Esto Hubiera estar más guay Eso Abrirlo día a día Pero ya Como que no se puede Y esperarme al año que viene No sería conveniente Ni para vosotros Ni para mí No No Ala 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 Que sacada Que sacada Tienen que hacer Tienen que hacer Pops grandes así Mirad Mirad que guay Es Vegeta Versión mono Como el anterior Pero Este es Flocker Ahí estáis viendo La diferencia en el pelo Y en la cola Oh Tiene textura Así como Como Pops Flocker Es una textura Un poco que me da Escalofríos Pero está súper chulo En la cola también Míralo Increíble Aquí Me han ganado Me han ganado Se han pasado la vida Funko Se ha pasado la vida Además que coincide Que era También O sea Uno debajo del otro ¿Sabes? El 16 será el de Goku Quién sabe Pero este Increíble Pasamos al número 11 Este Ahí está No lo miro Es que Para abrirlo Se tiene que mirar Es que es imposible Este es Que guay Napa Que guay También Con el Detector De Key De fuerza Ahí está Que chulo Mira Mira Está bastante guay Y es que la cantidad De detalles Increíble Es increíble El número 11 Pasamos al 12 Y ya acabaríamos La segunda Tirada El 12 Vale Este lo tengo que mirar Porque ya lo he visto y en realidad no sé quién es, un momento, un momento oye, 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 se lo están currando muchísimo, ojo me he rayado porque he visto que era el de Songwanda, que ya lo tengo pero es que es metálico mirad, es metálico no se nota mucho la diferencia en cámara quizá, pero es metálico, os digo que aquí en persona se nota el metalizado del pelo bastante y del cuerpo y está súper guay porque parece como de oro mirad las piernas, bueno, los pies la suela de los pies y con esta acabamos la segunda fila y ya iremos a la penúltima ahí estáis viendo el calendario del viento tengo estas dos abiertas y vamos a por estas dos vale, este tiene también una bolsa rara como que van teniendo bolsas diferentes y la voy a tener que abrir así no lo he visto todavía vale a ver quién es podría ser mmm radi quizá no lo sé radi, mira lo he dicho elatorio, eh mira que está también muy guay tiene muchos detalles para lo pequeñillos que son tío está muy chulo me gusta, eh me gusta mucho ahí lo estáis viendo el pelazo que me lleva y muy guay el que empieza la segunda línea guardamos esto y ya vamos a por el 14 que ya la abrimos del tirón tiene también la bolsa rara o sea que hay que abrirlo con esto y no sé cuál es la verdad no lo sé picolo picolo metálico ahí está están aprovechando moldes sí, pero es que están muy guays es que están muy chulos mira, se nota muchísima diferencia en este igual que en el pop y estos son pops grandes que hay pues pequeñitos también y mira, se nota la diferencia un montón ese es el metálico y este no y también está muy guay qué chulo tío me está gustando mucho, eh el de Marvel yo creo que no estaba tan guay como este y eso que el de Marvel no lo abrí yo número 15 15 la niña bonita como dirían en el bingo tampoco se abre así vamos a tener que hacer así vale ojo Tencian tú qué guapo ojo, ojo, ojo me mola mucho me mola mucho míralo míralo uy, esto qué es estoy subiendo aquí cosas no sé qué es la verdad eh Tencian con su ojo ahí medio abierto está muy guay y a ver esto voy a salir del tirón porque si el 15 es Tencian el 16 va a ser Chaoz efectivamente Chaoz a ver si puedo abrir esto bien vale que también está muy guay guau 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 qué chulo Chaoz míralo increíble me encanta me encanta estos dos me han ganado me han ganado mira que no son personajes de ninguna locura pero me han ganado ah, por cierto la camiseta que llevo de Dragon Ball Super ya ha llegado Super ya sé quiénes son esta gente de aquí tan rara ya los conozco Lord Beals el dios de la destrucción y Wish su maestro y bueno después de este inciso vamos al 17 que también es rojo cuidado que se sale esto madre mía vale este parece ser grande y ya lo he visto sin querer pero tiene una bolsa enorme para solo un poco que hay dentro no entiendo no entiendo esta bolsa una bolsa gigantesca para esto que es Master Roshi pero con su pose normal no es con esta pose de lápiz aquí tiene el bastón y está más relajado y también está muy chulo y vamos al número 18 ya se está acabando esto hay uno que vi sin querer y todavía no ha salido y que ya me lo sé pero los demás sinceramente no tengo ni idea la mayoría de estos no sabía que iban a salir me lo podía lo podía deducir porque son personajes de Dragon Ball pero no lo sabía como tal y hay algunos que me han asombrado un montón el de este floquet me ha encantado y este diría que es Goku porque tiene pero así raro Goku que guapada mira que chulo que chulo el calendario al viento si hubiera abierto esto día por día me hubiera encantado me da rabia pero mirad es Goku el mismo que este pero es metálico este es el metálico y lanzando el Kamehameha la ropa metálica esta me flipa y el pelo también es que es súper chulo me encanta me da rabia eso que no lo haya podido abrir bien pero me estoy dando una sorpresa muy buena que yo vi el calendario Marvel y creo que no me hubiera llevado esta sorpresa con ese porque tampoco era para tanto 19 voy a intentar no mirarlo le he visto la cabecita diría que es Krilin pero no estoy del todo seguro vamos a ver no es Krilin si es Krilin metálico vale esto ya no me está gustando tanto estáis repitiendo hay más personajes que no sean estos solo Bulma donde está Bulma porque no hay de Bulma ahí se está viendo Krilin enfócate no me enfoca el tío bueno Krilin metálico ahí y este es el regular se nota el cambio pero este metálico sinceramente no hacía falta pero bueno hay más personajes no hace falta hacer el mismo que ya hay metálico pero bueno que se le va a hacer número 20 tampoco lo he visto creo vale no lo he visto todavía ni idea chichi chichi he dicho Bulma pues aquí está chichi mira que guay también está muy chulo también está muy guapo el número 20 voy a darme un poquito más de prisa porque ya llevo aquí un ratito hablando la verdad y yo recuerdo que vi una publicación que esto cada uno venía en su cajetita pero o a lo mejor estaba borracho y yo que sé pero yo recuerdo que sí pero vamos vamos con el número 21 a ver si esto lo puedo abrir así vale lo puedo abrir así y voy a intentar adivinar quién es vale a ver la mayoría de estos son moldes que ya existen de hecho creo que todos son moldes que ya existen de POP y ahí estáis viendo vosotros yo no tengo ni idea lo está viendo vosotros lo estaba viendo yo Yamcha también está muy guay el POP que ya hay entonces el siguiente igual que lo de Tensiang y Chaoz si este es Yamcha el siguiente es Puer ¿no? ¿o no? un momento creo que no es Puer no es Puer ¡ojito! me encantan me encantan me encantan estos metálicos son súper pequeños pero es que están muy chulos mira, mira, mira el normal y el metálico que es este de Vegetta en su pose de lucha contra Goku en la en la primera saga de Dragon Ball y mirad que guay es metálico también ya hay un montón metálico luego haremos una pequeña review de todo lo que hay pero está muy guay y bueno chicos nos quedan solo estos dos que los abriremos en el próximo que no que broma ay sería daría rabia vamos a intentar no mirar porque creo uno todavía no lo he visto y es el que vi o sea que supongo que será el último porque este no sé quién es Puar 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 vale dónde está mi Goku versión mono si está Vegetta porque no está Goku no entiendo nada bueno pues ahí tenemos a Puar que debería estar en el de antes pero estaba en este que se le va a hacer y el último ya lamentablemente lo lo conozco sé cuál es pero creo que es el más guay de todos esta nueva bolsa es súper grande porque es increíble guau guau bueno 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 qué posibilidad hay de que lo abra y salga volando tío aquí tenemos a el dragón Shenron qué guay es que es increíble mirad las esferas del dragón abajo y es que ni un fallo de fábrica uy espérate que creo que se ha roto vale no no se ha roto no se ha roto simplemente que está ahí conectado es increíble es increíble este guapísimo de los mejores de los mejores y madre mía todo lo que trae ahora vamos a verlos todos juntos mirad chicos aquí están todos puestos en orden y tenemos pues el de Goku de Goku no tenemos ninguno de Super Saiyan no sé por qué a lo mejor quieren hacer un año que viene y ya lo añaden y mirad aquí están todos varios metálicos este floque me encanta ese y aquí está viendo todos juntos podría haber cogido otros personajes sí y porque bueno han aprovechado algunos mods el de Krillin metálico la verdad que me ha sobrado bastante y este de Vegeta quizá bueno quién sabe pero están muy chulos este de Shenron increíble y aquí está el calendario del viento de Dragon Ball de este año y nada dicho esto hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado un montonazo me ha quedado un poco largo pero bueno feliz navidad a todos darle a like y suscribiros nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya encantado este unboxing y ya está nos vemos en el próximo vídeo y recordad no hagáis nada estúpido mientras yo no esté aunque la estupidez me la lleve conmigo conmigo conmigo